Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Hola, hola amigos, hola amigos, how are you, how are the guys, bien, excelente, another domingo, another domingo, another domingo, me gustó este lugar, me gustó esta posición. Estamos para arrancar una nueva anécdota en nuestro país querido, Argentina. Argentina, Buenos Aires. Bueno, ¿qué onda Crispín? Bueno, me están poniendo un poco de presión los muchachos. Algo para saber. Esta es una anécdota muy interesante, pero también que es muy corta, así que pero paga. ¿Pero? Pero paga, a vos te pagan. A mí me pagan por venir acá. ¿Es un PNT? Es un... ¿Corta? ¿Quién puso la guitarra? Un canje. Pero interesante. ¿Es muy cortita? Es muy cortita. Bueno, me gusta igual. Para la gente que le gustan las anécdotas cortitas y buenas, prepárense. Vamos. Buenas a todos, todo el equipo de anécdotas. Me llamo Pilar y como ya me escuché todas las anécdotas, decidí enviar la mía. Vale. Bien, Pilar. En el año 2016, mis dos hermanas mayores se fueron de vacaciones juntas, por lo que solo quedamos en casa, mis papás y yo. Es así como surgió la idea de hacer un viaje en auto para visitar a mis abuelos en misiones y luego ir a unas termas. Nunca fuimos a unas termas nosotros en gira. Tenemos que ir. ¿No? No, pero están buenas. Típico viaje de familia, ¿no? Unas termas de Río Cuarto. Con la abuela. En mi mente está bueno para grabar, pero sí, capaz que llegáis y es una merga. Pasa que también te pego una aflojada, después tenés que dormir. Pero espera, ¿por qué el agua es caliente? O sea, ¿hay actividad volcánica o qué? No, armas, fuentones, piletones. No, algunas son naturales. Hay algunas que son naturales y hay algunas que son artificiales. Las naturales son las flasheras. Sí, las... Yo fui en Perú a una zarpada. ¿Muy calientes? Sí, estaban calientitas. Yo fui a las de Kabiahue, que caminamos durante horas, horas y horas, que son piletones en medio de la nieve. Y llegamos, nos sacamos la ropa todo y estaban fríos. Congelados. Nos queremos matar. Lo que le sigue, no lo recuerdo ya que todavía mi memoria no volvió sobre el hecho ocurrido. Pero por lo que mi mamá me contó una vez en viaje, el auto perdió el control y comenzó a hacer zigzag sin que ella pudiera hacer algo al respecto. Mi papá, en el intento de ayudar, tiró el volante todo hacia la derecha desde su asiento de copiloto y caímos a la banquina llena de agua helada. Mi corazón se paró y estuve... Ah, literalmente, estuve muerta por 45 minutos hasta que me salvaron por RCP. Con eso y todo, yo quedé en coma y acá es cuando mi cerebro comenzó a flashearla. Ah, boludo. Esto escaló muy rápido. Mientras estaba en coma, no recordaba nada de lo ocurrido en mis últimos años de vida. Pero mi cerebro se creó toda una historia de que habían pasado meses y nunca me habían festejado mi cumpleaños. Es ahí cuando de repente comienzo a tener un sueño, o más bien una pesadilla, que yo en el momento realmente creí que era la vida real. Se abrieron las puertas de un ascensor del edificio donde vivo y me bajo de él viendo hacia un gran patio que está ni bien salís del mismo. Un escalofrío y unas malas vibras me recorrieron por todo el cuerpo como si supiera algo que no estaba bien en esta falsa realidad que había creado. Me encaminé hacia el patio y al salir veo a toda mi familia vestida de trajes de lentejuelas rojas brillantes sosteniendo carteles que decían Feliz Cumple Pili. Se escuchaban trompetas y gritos de euforia a lo lejos, pero el sonido se escuchaba un tanto aislado y apagado. Ahí fue cuando casi detrás de toda mi familia había un laberinto enorme al estilo de Harry Potter. Ah, estaba pensando en el... ¿Cómo? Estaba pensando en el Harry Potter. Y el Caliz de Fuego. ¿Cuál es esa la 3? Me parece el de músculo. La 4. Yo vi la 2, muy buena. Claro. ¿Quién es el chaboncito? Robert Pattinson. Como típica película de terror, en vez de correr el peligro, seguí caminando, pasando a mi familia y sus festejos para adentrarme al laberinto. Ya dentro del mismo escucho un ¡pum! Uno de esos cañones lanzapapeles fue disparado hacia mí. Y todo mi cuerpo quedó cubierto de ese papel. Pero no solo cayó encima de mí aplastándome y haciendo que se me dificulte respirar, sino que se metió dentro de mi garganta como si el papel hubiera cobrado vida, empezó a burcarme. Mi papá y mi mamá gritaban, dale Pilar, respirá, vos podés. Sacate eso. ¡Empujá! Ahí todo se volvió bastante claro para mí. Tenía dos opciones, o rendirme o seguir intentando. Decidí seguir intentando sacarme todo eso de encima y de mi garganta porque realmente no quería morir. Tal vez no es lo que se imaginen, pero no lo conseguí. En el sueño, la oscuridad me venció y me morí. Cuando finalmente desperté del coma, realmente creí que el sueño había sido real y que esa era la razón por la cual me encontraba en un hospital sin poder moverme y hablar. Luego de un par de días, mi mamá me contó lo que realmente había pasado y no lo podía creer porque seguía pensando en toda la historia que había vivido, como si fuera un recuerdo y no un sueño. Lamentablemente, mi papá no vivió para contarla, ¿no? Pero mi mamá y yo nos encontramos bien. Hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas como esa, vívidas, y mientras escribo esto todavía puedo sentir el gusto del papel en lo más profundo de la garganta. Mi psicóloga me dijo que probablemente ese sentimiento de ahogo haya sido un reflejo de lo que ocurrió verdaderamente en la vida real, que es que me ahogué en el agua helada que llenaba aquella banquina. Así es como concluyo mi anécdota. Si llegan a leerme, muchas gracias por compartirla. Y si no, gracias también por darme el espacio para contar esta anécdota. Les mando un beso enorme. Pilar. Zarpado, Pili. Piscacular. Pili, nada, sentimos mucho lo de tu padre. Alguien que fue hasta el otro lado y volvió. Y nos lo está contando. Totalmente, es tremendo. Me acordé de Los Sopranos. Tony Soprano en el momento queda en coma. Y son varios capítulos sobre sueños. Y justamente son sueños muy reales. No son sueños como psicodélicos. Son como reales. O sea, no entendés si está pasando o no. Y me vino eso. Se ve que debe pasar algo en la cabeza, ¿no? En el cerebro cuando quedás en coma. De que los sueños y la realidad se te debe mezclar todo. Y porque el cerebro medio que sigue funcionando. O sea, no estás muerto. Claro. Además ella escuchaba... Dale, dale... ¿Cómo se llama? Pili. Dale, Pili. No, vos podés. Se debe mezclar también con lo que... Me imagino que ella está ahí y capaz está la familia... Claro. Pero viste, esta creencia... Va, creencia no. Como que dicen que cuando te estás por morir como que el cerebro suelta todos los líquidos felices para que puedas hacer la transición tranquilo, en paz. Como que la piba lo que veía era un cumpleaños. Claro. Y todos recibiéndola como lo más... O sea, lo más que te da felicidad es ese cumpleaños. Pero al mismo tiempo una fiesta... Hay gente que odia el día de su cumpleaños igual. Sí, bueno. Pero igual que estén tus amigos, que estén tus familias festejando. No, sí. Pero ¿cómo explicás lo que se queda sin ahí? Digo, tendría que ser todo positivo si están así. No, pero al mismo tiempo... O sea, es verdad lo que... Porque es como festivo y atrás un laberinto, boludo. Es como la antítesis, ¿viste? Por eso, por eso digo que... Es que también su cuerpo estaba pasando... Se estaba agagando posta. Claro. O sea, el cerebro sabe que el cuerpo está pasando eso, pero a la vez está flasheando otra cosa. Claro. Era como algo entre el cuerpo y el cerebro como... Claro. Buenísimo. Esperá, ¿dijo cuánto tiempo estuvo en coma? No lo aclara, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvo. 45, ¿qué? Estuvo 45 minutos muerto. 45 minutos muerta. Ah, 45 minutos... Muerta... Muerta, digamos... Cuando fue un accidente. ¿Estuvo muerta 45 minutos? Impresionante. ¿Cómo volvés? ¿Cuánto tiempo podés estar muerto? Supuestamente después de 15 minutos ya probablemente tengas daño irreparable en el cerebro. A ver, esperá. A ver, esperá. Me voy a preguntar esto. Sí. ¿Cuánto tiempo...? ¿Y qué edad tenía ella, no? Dices. Sí, dice. Tenía 11 años o algo así. Ah. Creo que después de los 15 minutos... Igual está mal puesto. ¿Cuánto tiempo podés estar muerto? Dice. Siglos. Aparte dice... En algunos casos especiales la etapa dura años. Dice. La muerte es probable si el paro cardíaco dura más de 8 minutos. Dice acá. Claro. ¿Y si estuvo 45 minutos? Bueno, no importa. No sé. Pasa que supongo que debe ser medio relativo también, ¿no? No creo que haya un número porque viste que hay casos de gente que está en coma... A ver, igual... 20 años o 30. Pero en coma sí. El otro día no sé quién era que nos decía que... Viste que en las pelis cuando le das en RCP a alguien, la persona hace... Y en realidad no pasa eso. Le das... Celci que lo contó, ¿no? Le das pulso y empieza a funcionar de vuelta el pulso, pero la persona sigue estando medio muerta, ¿no? Sí. Es que hace... ¿Cómo que no vuelve? No. Le dan el pulso y tenés que llamar a la ambulancia y llegar al hospital. Pura ficción eso. Claro. Mirá, boludo. ¿Sabes que cuando murió mi vieja le hacían RCP y mi fantasía era esa? Claro. De estar mirándola y él... Claro. Me esperaba eso, viste, como de muchas películas y como... Eso es medio cuando te estás ahogando, me parece. Es cuando te sacan el agua con... Sí, pero es verdad que en las películas hacen eso siempre. Bueno, acá dice que 78 minutos es un tiempo largo, pero no inaudito. Y también pasa un montón de gente que la entierran viva también. No sé cuánto chequearán. Bueno, no sé. Más allá de eso, hermosa anécdota. Pili, sentimos lo de tu viejo. Gracias por mandarla. Espero que a ti haya gustado cómo la contamos. Y bueno, un saludo para ti. Gracias, Conrado, por iluminarnos y filmarnos. Gracias, Juan Pito, por estar presente con nosotros. Y gracias al señor Cristian Condomí por elegir la anécdota. Muchas gracias, Nico. Y por haber editado este hermoso capítulo. Gracias por compartir eso. Quiero decir que esta semana vamos a estar a La Plata. Toda la información acá abajo. Ahí va. Con Juan Picarboni. Vayan a ver a los pibes en vivo. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.